Panagat, Ana, Aluak, Kalpa, Rimay, Takinin, Kuna. Poemas de la Tierra. Mazamorra, Puyukuna, Hanaspachapi, Samichasca, Parra, Jaipas, Pataman, Sarakuna, Paranku. Nubes de Mazamorra en el cielo, aguacero bendito, llueve maíz sobre el suelo. Construye un hermoso país, viaja por los valles, reparte semillas por allá y por aquí. Ayintas, Carrunchan. Prepara humitas y tamales, el fuego de leña aleja los males. Niña maíz. Sarri Millita. Marcelo Quispe, poeta quechua. La lengua que hablamos es parte de nuestra esencia, es una manera de sentir y comprender todo lo que nos rodea. Los chicos y las chicas tenemos derecho a aprender y hablar nuestra lengua materna. Pintemos el mundo con nuestra poesía. Pintemos el mundo con nuestra esencia, es una manera de sentir y comprender todo lo que nos rodea.